Ok, continuamos. Hey gente, este es el link del video. Disfrutenlo. A mi si, una bandera. Bien, eso está bien. Tommy está aquí. ¿Estamos listos? Necesito... ¡Segundo! Listo. ¿Listo? Adelante. ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Dios! ¡Lo volvemos, chicos! Buen trabajo, muchachos. Que alguien vaya a la bocina y le dé a María las buenas noticias. ¿Ves eso? Es bastante impresionante. Parece que debes dos millones. Bien, George. Vamos a hablar. Esperamos un segundo. A ver si no tengo veros. A lo mejor tomar la escopeta. Tienes todo un grupo aquí. Son buenos hombres. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos da a todos una segunda oportunidad. ¿Y por qué te fuiste de Boston? He vivido una gran aventura, hermanito. Creo que tiene algo que ver con esa niña. Tiene que ver completamente con esa niña. Bueno. Continúa. Es inmune. ¿Inmune a qué? Vamos. Lo sé. La he visto inhalar esporas como para eliminar a varios hombres. Y nada. Tampoco lo hubiera creído. Pero puedo mostrarte. Bien. Lo creeré. ¿Por qué la trajiste? Debía entregarla a las luciérnagas. Según supongo, son tus muchachos. Terminan el trabajo y se quedan con el pago. No he visto una luciérnaga en años. Pero ¿sabes dónde están? No estoy pidiendo mucho, Tommy. Solo busco algunos equipos. Algo para ponerme en camino. ¿Qué te hace pensar que haría esto por ti? Esto no es por mí, Tommy. Es por tu maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de un paseo por el parque. ¡Cielos! Haz que María consiga algunos de tus amigos renacidos. Tienen familias también. Tommy, necesito esto. ¿Quieres equipos? Está bien. Pero no quitaré a esa chica de tus manos. Así vas a pagarme, ¿eh? ¿Pagarte? Por los malditos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidaste? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No valió la pena. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y quieres jugar al hermanito susceptible? No estamos en casa. Si me pones las manos encima de nuevo, no acabarás bien. ¿Qué es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo matar, verdad? Si. Vamos a matar. Es go. ¡Bandido! ¡Deténganlos! ¡Que no es el edificio! Espérate. 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 Mejoramos el rifle. No puede ser, fallé. Ok ¿Esto es el otro? Ahí ¿Eddy? ¿Murió? No Te ayudó en una forma de subir Me dio una forma de subir acá Ok De hecho tengo una bomba aún No estoy complicando tanto Ok Vamos ¿Ustedes ven algo? Lo tenemos Vayamos al puente Los bandidos están entrando al edificio Estamos atrapados Están aquí Elly escóndete Oh Ok Ok Uy, tenemos el revuelvo Genial, eso es lo que quería Igual si tendríamos que a lo mejor las otras cosas Ok Oh, no, no me dio, no me dio O sea Yo creo que no es letal Ahí está Voy a llegar Ya, ya Ok, voy a descansar un poco Vamos a... Esto, botiquín Espamos esto y volvamos con todo Ah, donde cae pampas de humo Si Hablando de pampas de humo No 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 Estamos en modo sigilo ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Debo hablar con Eli. De nuevo, no te escuché. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa niña tuya tomó a uno de los caballos y se largó. Maldición, ¿hacia dónde? ¡Vamos! Increíble. Acabo de verla salir a caballo. ¡Regresa adentro! ¡Ayuda a los otros a limpiar! ¡Bien! ¡Ten cuidado! ¡Vamos! ¿Aquí? Sí. ¿Ves las huellas? ¡Vamos! ¡Oh! No pudo haber ido muy lejos. Te encontraremos, no te preocupes. Miña testaruda. ¿Suele hacer cosas como estas? Nada como esto. No sé qué está pasando. Bueno, entonces, ¿teníamos un montón de varas? ¿Nos las restamos todas en esa sección? Pero seríamos vivos, ¿o no? Es lo que cuenta. A, mira, para acá. Ahí va. Alien, ¿qué estás pensando? Allí, más huellas. Me choqué. ¿Ahora? ¡Wow, wow, 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 wow! Ah, quería decir, ¿por dónde? No me han matado. Sigo vivo. Tenemos que pensar un poco en nuestra estrategia. ¿Se cayó? Listo. Muy bien, además. Ok, también este es el plan. Por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no salió como lo que tenía planeado. Pero estamos vivos. Vamos a generar una flecha. Justo lo que buscaba. La flecha. En singular. En plural sería terrible. Ok. Bueno, entonces, voy a saquear este lugar. Y voy a terminar acá el coso. Así que, adiós a todos. Y voy a saquear este lugar. Y luego continuamos. Para... En favor del tiempo. Así que eso. Adiós. Adiós. Adiós.